Hola, buenos días. Estamos en Bucaramanga, Colombia, con el Dr. Gabriel Antonini, un líder mundial de cirugía de protésica técnica en república. Estuvimos haciendo una cirugía en un paciente de 60 años, una cirugía corta, limpia, resultado espectacular. Dr. Gabriel. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí en Colombia. Me gusta mucho, me gusta la comida, me gusta las personas y me ha gustado la cirugía. Hemos hecho un implante de protésica con una técnica novedosa que estamos haciendo hace 10 años. Es novedosa porque nadie la hace en Latinoamérica, nadie la hace en Europa. Un cortito a la base del pene. En 15, 20 minutos vamos a poner la prótesis. Es un placer para mí entrenar a Alejandro, que es un cirugano de nivel altísimo, pero estás haciendo el pene escrotal. Me gusta mucho, me gustaría mucho entrenar a Alejandro por hacer un implante infrapúblico y diventar el líder aquí en Latinoamérica por esa tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.